No pienses en invertir si no podés o no podemos controlar el impulso a gastar. Hablo con muchas personas, veo muchos casos de personas que ganan muy bien, pero para eso nunca es suficiente, porque no es que no está entrando y no es juzgar, sino que uno ve de afuera, ve todo lo que genera, todo el flujo de caja que tiene, ya sea un emprendimiento, ya sea un negocio, ya sea un ingreso bastante bueno, pero qué fácil se deshace ese dinero de las manos. Y de repente agarran un pesito con un montón de deudas, sea el caso ese, y dicen quiero invertir, ahora me sobró 100.000 pesos, quiero invertir. Cuando de repente están arrastrando un monstruo gigante de mucho más dinero, de deudas. No pienses en invertir si de repente me decís tengo un montón de deudas, este mes voy a agarrar una isla, no quiero invertir. Y de repente vamos a trabajar, te digo mirá, ya tenés que invertir acá, pero antes vamos a hacer un análisis, vamos a ver cómo cancelamos esa deuda. Te va a salir 5.000, 10.000 pesos, una charla, ya sea una hora, dos horas, tres horas, lo que sea. Y vamos a planificar cómo salir de esas deudas. Por eso siempre digo, primero adquirir el hábito de ahorrar y salir de las deudas. Es un principio fundamental. Después solo la diferencia es cuánto generamos. Algunos generan muy poco, se hace difícil la que genera más, pero algunos generan mucho. Pero te aseguro, y ya lo estoy viendo, que se disuelve el dinero de tus manos, se disuelve. Entonces, si vos, para endeudarte, no planificás, no medís riesgos, no tenés miedo, y de repente tenés miedo para planificar y pagar 5.000, 10.000 pesos, tomalo como una inversión. Por eso está dicho, hay que invertir primero en uno. Y de repente, imagínate este caso. Vamos a hacer una charla, vamos a planificar como mi tiempo vale, o el tiempo de cualquiera vale. Vamos a realizar y planificar cómo salir de esas deudas, y entender cómo entramos y cómo hacer para empezar a ahorrar, y después, cuando generamos, multiplicar. Pero vamos a comenzar por el principio. Olvídate de agarrar y querer, no quiero invertir una guinada, no quiero invertir 20.000 pesos, no sirve para nada. Ahora, si nos controlan las deudas, esos vicios, que no podemos salir, te digo, vamos a trabajar, sale esto, y me decís, no, hay excusa, y creo que presten mucha atención, excusa como esta, no, pero si tengo deudas, te estoy hablando para invertir, y encima tengo que pagar, dijimos un número ficticio, un número 5.000 pesos, 10.000 pesos, una charla, y ahí vemos cómo salen de deudas. Y tenés miedo de pagar 5.000 pesos. No sos responsable, ¿por qué? Porque para adquirir deudas no pensaste, pero a la hora de sentarte a planificar, ¿qué nos querés ver? ¿Qué nos querés pagar? Si te cuesta pagar, o decís, sos una de esas personas, que decís, no, pero 5.000 me va a cobrar 10.000, 15.000, 20.000 para salir de deudas, y de repente estás pagando, hoy no sabés, o se te va tu sueldo, y seguís adeudando, y seguís pagando mínimo, y se te va de interés de 30.000 pesos, y tenés miedo a pagar 5.000, 10.000, entonces tenemos que pensar y clarificar esas ideas. De repente, ¿querés invertir 5.000, 100.000, 500.000, y tenés un muerto que arrastrás de 2 millones, 3 millones? ¿Pensás que vas a hacer algo con eso? Te estás comiendo y devorando los intereses acá de esta parte, y de este querer un puchito para decir, tengo ahorros. ¿Cuánto tiempo lo vas a dejar esa inversión? Así no funciona. Por eso, te hice un curso de cómo salir de las deudas, y empezar a ahorrar. Si vos no sos el caso, que venís bien, invirtiendo, tenés conocimiento, siempre debemos aprender, ¿no? Pero estás en un caso que siempre controlás tus gastos, tenés todo controlado, tenés ahorro, capacidad de ahorro, te sobra, y querés aprender, bueno, genial, ir por otro paso. Pero si sos de la mayoría, que tiene problemas de deudas, que no saben qué hacer con la tarjeta, cómo salir, y sos de esas personas que piensan, no, ¿cómo me va a cobrar si tengo deudas? La responsabilidad es tuya de tomar el control e invertir en vos mismo y empezar. Yo te hice el curso de cómo salir de las deudas, te armeo y te voy a dejar la extra reproducción, que también te hice el último video, de que tengo que tener en cuenta con mis tarjetas de crédito. Gran dilema, refinancio, saco y vuelvo a gastar, no va solo por el tema de hacerte un paso a paso de cómo salir, sino de cómo entender y no volver y generar hábitos poderosos. Te vuelvo a repetir, te dejé el curso, ¿dónde? Vamos a subir, y estoy planificando, ya armé grupo o basar, estoy planificando donde te voy a invitar, si vos sos responsable, como yo me descomprometo y me responsabilizo a terminar lo que digo, vamos a agarrar y trabajar este paso de las tarjetas. Vamos a hacer un grupo, ya lo hice, un link de WhatsApp, donde vas a registrar todos los que están comprometidos, tienen deudas, y vamos a trabajar. Voy a tomar dos ejemplos, voy a agarrar dos personas, nuevas o algunos que ya hayan trabajado, y vamos a hacer un simulacro, donde vamos a ir después, ver y evaluar si hacemos un Zoom, un par de Zoom, que no va a ser para toda la vida, va a ser para terminar el curso, y poder aprender uno del otro. Esto, nadie te lo va a hacer. Nadie te lo va a hacer gratis. Yo, lo voy a hacer, y voy a tomar dos casos oficiales, donde vamos a ver puntos, que dijimos, que vamos a aprender a leer una tarjeta, lo que es un mínimo, un pago total, qué intereses pagamos, el importe de cada consumo, qué significa eso, la cantidad de consumos, y el tiempo, porque todo esto, tanto el tiempo, como la cantidad de consumos, debemos tener un tiempo, y esa cantidad de consumos, para salir, necesitamos un tiempo, compromiso, responsabilidad, seriedad, disciplina, y ordenar, eso, para un tiempo, donde vamos a planificar, y salir. Ya sé que muchos, van a abandonar, a otros le va a servir, pero quiero decirte, que si seguís en deuda, si querés tener una paz, una tranquilidad, tranquilidad en tu vida, debes tener, tomar el control, si no podés, tenés que pedir ayuda, es preferible, pagar 5 mil, 10 mil, 20 mil, para que, planificar tu deuda, y liberarte, a que pagar 20 mil, le interese decir, no, ¿qué me quiere cobrar encima? ¿y qué te está cobrando el banco? ¿te está regalando? Tenés que ser inteligente, porque lo que vos decidas, es decisión tuya, pero lo que te interese, que te cobran, no es tu decisión, es el mal actuar, de tus decisiones, así que, dicho esto, ya hice el curso, la primera parte, que es trabajar la mentalidad, trabajar a ver un positivo, pero yo no puedo hacer un grupo, para estar un mes, dos meses, perdiendo, tanto tiempo, y dando tanto, que siempre lo voy a dar, pero no comprometido un curso, en esto me comprometí, para hacer un par de ejercicios, con tarjeta de crédito, y empezar a leerla, y a estudiarla entre todos, donde vamos a debatir, y después voy a poner el tiempo, si vamos a estar por una semana, por dos semanas, si lo vamos a hacer, un zoom una vez por semana, y vamos a aprovechar, si querés aprovechar esto, estate atento, estate atento, si querés ver, empezar a ver, ya a estudiar, los primeros dos módulos que hice, que lo hizo así improvisando, donde trabajar, por qué los hábitos, qué no perjudica, un módulo o dos, para empezar a cambiar los pensamientos, declaraciones positivas, para cambiar en realidad, porque no está fuera del problema, está dentro, y hay muchas cosas, vamos a terminar con este, después seguiremos con otros temas, así que, espero, te responsabilice, espero, cambie ese pensamiento, de que, cuando te diga, te voy a ayudar, ah no, pero me ayudas, que me querés ayudar, cobrar por ayudar, no si voy a agarrar, y dejar de hacer, todo lo que tengo que hacer, para estar y acompañarte, yo no tengo problema, con mucho amor, pero si tuviera que acompañar, a cada persona, estaría 20, 30 clientes, 30 por día, dando y hablando, totalmente gratis, así como vos tenés que trabajar, y te comprometés, para ir a trabajar, para traer el pan, al margen de que estamos haciendo mal las cosas, yo también tengo mi trabajo, lo hago con pasión, lo hago con amor, por eso nunca voy a dejar de hacer, y regalar, y regalar, y compartir, y aprender, porque yo también aprendo, pero quiero seguir aprendiendo mucho más, para entregar mucho más, y me estoy comprometido, como me comprometí a terminar con esto, así que espero, pongas de tu parte también, y te responsabilices, te responsabilices, nos vemos, pronto, en el grupo.